Deadpool, es un personaje bastante demente de por sí, pero si te decimos que ha llegado a tener versiones todavía más locas de sí mismo, el pobre Wade ha tenido de todo en lo que a versiones alternativas se refiere. Ha sido hasta un pato, porque todo el que es alguien en el universo Marvel, de una manera u otra ha tenido su contrapartida animal. Ladypool, es la contraparte femenina del mercenario en una realidad alternativa, fue creada en 2010. Este personaje surge del mundo de los cómics, el hogar de Lady Deadpool, cuyo verdadero nombre es, Wanda Wilson, se encuentra en la Tierra, 3010. Ahí pertenece al grupo de rebeldes que lucha en contra de los leales de los Estados Unidos, comandados por General América, la versión maligna del Capitán América. Poderes. Factor curativo-regenerativo. Lady Deadpool posee un factor de curación sobrehumana derivado del mutante Wolverine, que le permite regenerar el tejido corporal dañado o destruido con mucha más velocidad y eficiencia que un ser humano ordinario. Señora de Deadpool es capaz de curar lesiones como desgarros, pinchazos, heridas de bala y quemaduras graves en unos instantes. Su factor de curación se desarrolla hasta el punto de que puede volver a regenerar las extremidades y órganos faltantes. Resistencia sobrehumana. La musculatura de Lady Deadpool genera considerablemente menos toxinas de fatiga que los músculos de un ser humano común, otorgándole niveles sobrehumanos de resistencia en todas las actividades físicas. Ella puede estar en su máxima capacidad física durante varios días sin que la fatiga comience a perjudicarla. Agilidad sobrehumana. La agilidad, el equilibrio y la coordinación corporal de Lady Deadpool se incrementan a niveles que están más allá de los límites físicos naturales de incluso los mejores atletas humanos. Reflejos sobrehumanos. Sus reflejos son mejoradas de manera similar, superiores a las de los mejores atletas humanos. Dread Paul. Dread Paul era una contraparte de Deadpool, pero después de un atentado con Psychoman oye una nueva voz que lo llamaría Matar, iniciando su cruzada y matando a varios personajes como Spider-Man, Daredevil, Wolverine, Avengers, Doctor.Dome y muchos otros. Finalmente tuvo un enfrentamiento con Taskmaster para acceder al nexo de las realidades, luego de vencer a Taskmaster, Dread Paul mataría a sus propios escritores. Esto no fue el final de Dread Paul, su masacre tuvo un rango multiversal al masacrar muchas variantes del universo Marvel, y incluso a los cuentos clásicos. Finalmente fue detenido y asesinado por Deadpool. Deadpool el Pato. Dread Paul el Pato es el personaje central de un cómic completamente loco del mismo nombre donde dos personajes del universo Marvel se encuentran atrapados en el mismo cuerpo. De hecho, cuando Sielden envía a Dread Paul en una misión para detener las acciones de un misterioso alienígena que está causando problemas en la galaxia, se encuentra frente al famoso Howard el Pato. Lo que ninguno de los dos había anticipado fue que después de un accidente que salió mal, se encontraron fusionados en un solo personaje, el temible pero muy bonito mercenario, Dread Paul Howard el Pato. Ed Paul. Después de que los Marvel Zombies consumieran todo su universo a mordiscos y llegaran a Tierra, 616, el universo principal de los cómics, la versión zombie de Dread Paul acabó perdiendo la cabeza, de ahí que siguiera vivo con el apodo de Ad Paul. Kid Paul. Era un nuevo estudiante del orfanato Xavier para niños con problemas. Allí, no encajaba bien con los otros estudiantes superpoderosos, debido a sus tendencias juveniles y problemáticas y, como resultado, fue excluido por todos, incluida la facultad del orfanato. Dejándolo como un niño muy solitario. Después de ser detenido con Scott Summers, Wade convenció a Scott de escapar de su detención para estar en el baile de graduación de la escuela después de decirle que lo ayudará a estar con Jim Gray. En el baile de graduación, Kid Paul causó un alboroto y peleó con Logan y con casi todos los estudiantes del orfanato. La tormenta detuvo la pelea, y Kid Paul fue ridiculizado por todos a su alrededor. Bajo presión, Wade decidió abandonar el orfanato para siempre. Justo cuando dijo esto, The Ad Paul de la Tierra, 616 llegó y reclutó a Kid Paul y así salvar el multiverso. Wolverine Paul. Wade Wilson se unió con Adamantium a través de su esqueleto por el programa Weapons Plus. Más tarde fue reclutado por Deadpool para su ejército. Fue atacado por The Ad Paul con una granada de la que salieron insectos y se comió todo su Flash dejando, detrás solo su esqueleto y sus garras. Poderes. Aparentemente los mismos que 616 Wolverine. Como The Ad Paul en el cuerpo de Wolverine. También tiene las mismas cicatrices que tiene The Ad Paul normal. Lo más probable es que el factor de curación de Wolverine Paul sea más débil que el factor de curación de la Tierra 616 Wolverine y Deadpool. Si os ha gustado no dudéis en suscribiros para más info sobre cómics. Nos vemos en el próximo video.